La defensa, hombre a hombre y centímetro a centímetro entre el Mureván Cándorra y el Viz y Baskonia se capa para el triple de Jason Granger, triple. Otro de los hombres que está cuajando, un sensacional primer tercio de temporada. Granger en la esquina de Yedraides, triple, triple que anota Baskonia para colocar el empate a 34. No, es la primera. Es la primera. Es la primera, sí. No lo convierte Jelinek, va al duem con Fontecchio, Granger se juega el triple Jason, triple, triple del Viz y Baskonia. Granger cortando por la pintura, se va a jugar el triple Jason, triple, triple para Jason Granger, lo ha hecho todo, absolutamente todo. Pase en ojo, en el pase hacia el lado contrario y estamos viendo la repetición. Ese balón en una buena acción defensiva del Viz y Baskonia deja que sea el uruguayo, el que se juegue el uno contra uno, triple. ¡Qué barbaridad, Pilar! ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo este hombre! ¡Qué barbaridad con mayúsculas! El máximo anotador desde Viz y Baskonia en lo que llevamos del partido está especialmente... Y es Hanna el que defiende ese reverso de Baldwin, no consigue anotar Baldwin, pero sí que consigue salvar el rebote, triple para Granger, triple de Jason Granger. La segunda decisión pues un poco extraña de Cle... Han decidido darle a la máquina de hacer triple salando del Rey de Roja. ¡Qué espectáculo estamos viendo en el Fernando Buesa Arena! Esa pérdida y anteriormente lo que decías, dudó y tenía que haber lanzado en lugar de intentar un pase difícil.